Los niños con problemas de aprendizaje como déficit de atención con hiperactividad son a menudo tratados con medicamentos, pero ahora en la ciudad canadiense de Toronto ha surgido un enfoque no farmacológico eficaz y divertido para los niños. MaxiMind ofrece clases de entrenamiento cerebral con el uso de diversas tecnologías para ayudar a los niños con problemas de aprendizaje a concentrarse tanto dentro como fuera de las aulas. El método combina el ejercicio, la música e incluso tecnologías utilizadas por los astronautas para ayudar a los niños, a través de lo que llaman ejercicios de entrenamiento cerebral o neuroeducación. Una de las mayores atracciones para los niños es jugar con una especie de videojuego en clase, pero no es un juego típico, es una tecnología desarrollada por la NASA que no tiene controles ni teclado, por lo que los niños usan su cerebro para controlar y jugar el juego. Lo que hace es que detecta las ondas cerebrales, detecta cuando un niño o un adulto no está enfocando su mente, y si ese es el caso, entonces no puede jugar. Así que los niños logran alcanzar sus objetivos educativos mientras están en un estado de total concentración mental. Esto es generalizable y transferible a las clases. Estos juegos estimulan las habilidades de concentración y las habilidades de procesamiento que un niño necesita todos los días. El director educativo de MaxiMind explicó que sus terapias están orientadas a estimular el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Todo esto ayuda a mejorar la concentración, el humor, la capacidad de aprendizaje y el comportamiento de los niños. Corresponsales de Xinhua reportan desde Toronto, Canadá.